Pasa una tarde llena de emoción en Mande Quien Mande. Todos se han dado la mano el día de ayer y eso nos ha conmovido a todos. Y este viernes a la 1 y 30, conozca al ángel de Jicamarca. La imagen que ha dado la vuelta al mundo. El valeroso hombre que salvó la vida al pequeño Emir. Como se llama el niño y es un milagro lo que ha ocurrido con él. Además, no se pierda la primera gala de Los Reyes del Suez. Con los protagonistas de tiernas historias que se lucen en la pista de baile. Casi me muero cuando la... El dominio escénico es muy importante. Mande Quien Mande. Este viernes a la 1 y 30 en América.